Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sallabtuh wa sallabtuh wa yakimale En... Ahora si le ya En la sohato Aguillan Mantum harabena kado En... Telenlayna ammrapa de mi ishi el sego O le adu Unish konta telen telenlayn Y perish konta telen telenlayn Si le ya koo aahe karan Si le ya koo aahe karan Si le ya koo aahe karan Ayyan Mantakus ya Inshallah En... En... Mereka soka dawa nish mokalkan Fadlan waha hanu kushyago Bank testin kushyago Waha la shkuddaafu bank testin ka Uyyan saahebiya Naha kodashan Habuhu kushyaga lamangu Illa wuhi at-arabtu hindi kashyaqeyn ayyan At-arabtu Bahaanku yuri barakak sabborti addumtagu Sabborti addumtagu laafta Adawu rinsittagu Yishegog laafta Mahaa intaku aarata Rinsittagu Tye kala gusol laafta Pryski inta sabborti addumtagu Sabborti addumtagu Sabborti kala gusol laafta Fadlan na sabborti Kali yuri gajs Hadi adbahtu Hadi adbahtu Hata kisawahansi gaj Dan Sekuritikili beri hadii adraktu Wakusodaisu in Pryski o laafakaw Mena hota Ente mahaaartta Ente mahaaartta Ente haaaayaka Nerewe hai Shoddi yallabu Maaallahza wa usta Maaantu Ente mahaayri Wabahaayri Wabahaayri Arduh Arduh Konaakumumu Hida suisha Aligatikum Sautana Prys hida Bullish Kona tera tera Nereh Kona tera tera Kona tera tera Nereh Kona tera tera Dxy Addi adsen Dxy 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 Fy Nadia Nereh Kona tera Choko Dxy No, 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 no. en su tí ya en esa la o de la sondilla en ese que no es más que el señor tío de yo ya que la directora de la semana tiene que ir yo 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 ok gol yo 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 que les voy a decir buy y sale y adiós que te voy a decir sell como se buscan esta éventaram bonita so how come you want to look for sin aunque algo así no es un sistema de embalza un sistema de embalza y otra cosa y para nosotros los usuarios no sonido los usuarios no sonido y que nos conocemos cosa que te indignas sabes que te mostraras si, que te y no entiendas te mostraras que te escuchas La pregunta que parecía es el problema del mercado de negocios. No, si no quieres verlo en este caso, tendremos la siguiente parte de negocios. Hasta aquí hay un negocio donde dice lo que tiene al mercado price action. El mercado es el mercado de negocios más bajo precio Porque el mercado de negocios tiene una parte superior contra la negociación. el precio del precio del precio en el precio pero en el precio esta aplicación el precio en el precio del precio hay en un sector correcto en ese producto correcto de clickidan tiene, pero este precio en el precio del precio mayor corrective corosan mayor that kind of price action is a price likely to pack had the price key and marca in talk a lot of so into a character in belsa carter into a carter corosal so cheater like in that kind of price action is a good option malmi teradik market kushie gayan the dealer they the one to buy they want to sell from me man the dealer he am a could be all of the good it yeah En la campaña que este es el casino que está aplicando. Con個ня antes de ver la economía, Siempre a la economía que nos conoces como elinto. La economía es decir que lo atrejamos a la economía. Lo importante es que esta es una economía de la economía. Cuando venga con una economía de la economía, se realiza lo que tenemos que escuchar con la economía. a día una de las economías, El público se trató de una posibilidad de que habías algo que no se le llamaba. Se trata de un tipo de aceleración, sonorilados es apósito. Cuenta que se le llamaba psicológico. Según el público se le llamaba psicológico, sino al igual que no se le llamaba cómo lo llamaba. No, 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 no. en este video. ese momento en nuestra psicología este momento es que hay que querer tener una buena calidad ahora quiere ver cuando tendremos ahorros la voz exactamente con la cantidad de lugar entonces tenemos que intentarlo es showcase tendremos 唱 eso sería el sol lo que sería el sol es algo lo que nos vamos lo vamos lo que es En esta caso, el sistema de ciencia se convierte en una ciencia indica. Si, si este es un sistema de ciencia, hay un sistema de ciencia que te da cuenta con un sistema de ciencia. El Tierra es el Norte. Exacto. El mismo. El Norte es el Norte. La Hacienda en el Tierra es un saludo. El Norte es un saludo, y y y y y y y y y En el que yo me llego, voy a pasar a todos los que me llego. Los que me llego, me llego y me llego. El que se me llego, el que se me llego, me llego, me llego y me llego y me llego. Me llego a la tierra, me llego a la tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la price action can you know what you can explain i got to bring lower but you're clear guarantee and that's what i share in this group this point remember so my line time if i sat here mark on way the market mark on mark and i'm making discipline barter and back after this being kind of so see about two price co-hosts manning so this case price can do break this low canal confirmation man beautiful the reason you are buying you know so and this so and there are also for you from living in a trim Oyddaaac so you know how this will be our game así porque el pensamiento del precio nos solicite un aumento una rica extorsión ¿y qué aportando? la venta su situación en el dedicado de la venta y ahí Y si entresa un intervalo con salida, si entresa un tipo con salida. E si entresa un tipo de salida, si entresa un salida, lo si entresa un salido Lo que pasa es que yo te invito. Sobre la teoría de Salida se les dañe el no se le dice tiene es un diputado se le dice se le dice se le dice se le dice es No hay que no se convierte sin atrecer. O sea hay que no se convierte sin atrecer. Yo soy un hombre que no se convierte sin atrecer. No hay que no se convierte sin atrecer. ¿ipera a dónde tenía자? Como se dijo en la descripción de la biografía, cuando se convierte en un libro, ¿qué es lo que se convierte en un libro? ¿qué es lo que estamos viendo? Es un libro como se convierte en un libro. el maquillaje es muy ríos le pido 3 5 6 6 7 7 7 8 8 10 11 12 13 13 14 15 15 14 15 16 15 16 16 16 16 19 y la verdad que hay que hacer y la verdad que hay que hacer y la verdad que te voy a decir se me dice en francés la palabra del mundo ya no no la verdad no la verdad no la verdad la verdad ya y ha 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 so in this case uh ygvd coin uh y y y y y y y si el marco está bien y le dio candlestick el puro de polis con el turno line el país con el turno line que es el punto de vista de la que es el punto de vista de la y cuando llegan a los que esperan los pertenidos los pertenidos y El tren он está usando la positioning. Vedas? El tren line? Prupe swing low, swing low, much low, or nava. Por eso lo que le metemos con el treno bootstrap. Me, el core screen grande... La B3. Ii d'arriba un poco de ahí. Si, que hayan charlado. En el canal. Cuando yo agarro. Pero se ha dado el G7. En el documento. Y le suave. En el canal. pero en la profil que a $100 y a $1 y a $1 y a $1 y a $1 10 años de experiencia 14-15 años de experiencia y a $1 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 en 3,4. Entonces, esto es un poco más importante y lo que ha hecho aquí es el primer que no hay 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 en la descripción es un video anyway so el futuro su futuro en su porca estaba que le hagan en el line a castigir la capital peso en la que la gente le encargó de importe Eso se muere. Entonces, que los presiones no están alabando. Se pueden entender cómo le álbum� soy. Entonces... El área de el área del área no es como las aguas de conocimiento. El área de la área no es. El área no es como las aguas de fuera. La aguas de la área no está girando. con el motivo se sienten de existencia, sienta de existencia, de existencia, con los humanos se encuentran incidencialmente. El grupo de manifestaciones, damos la rama en la rama en el centro del mundo. Estamos de suave a las transformaciones, ... Innovation ... ... ... ... ... ... esta es la de la boca y en la boca y en la boca, la de la boca y ahora lo utiliza el borde menos de la boca. que te preocupes con mucha birra con un impacto que guarda las laburillas. este es el t telling de que la boca y elноз es que se muette en el infarctio de la trzyna y la pierna el n과 de bulgaret estergetico esto se puede decir es que es el monstruo. Ok, en la misma manera, este es el riso de la iglesia, pero no se puede hacer nada. Como? No es el sistema de agujero. Así que. Así que no se puede hacer nada. Como es que no se puede hacer nada. el trabajo de la familia y el ser humano se pueden hacer un trabajo porque no se le gustan porque es un trabajo que no es un trabajo incluso el trabajo de los tierras porque es un trabajo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.